¿Qué es la Upro? La gente de la Upro, los alumnos, los profesores y los directivos de estando en su receso invernal nos abren las puertas para que dejemos en condiciones nuestros establecimientos escolares para llegar a la presencialidad el 10 de agosto en las mejores y óptimas condiciones cuidando siempre la sanidad y la salud de nuestros pobladores. Por eso tenemos que optimizar y aprovechar el tiempo para hacer los arreglos necesarios para que tengamos nuestros establecimientos escolares en condiciones a la vuelta de la nueva presencialidad. Así que bueno, nos preocupa el tema de la calefacción que es lo básico para que tengamos en un invierno, en unos días fríos como son agosto y por supuesto los sanitarios. Así que estamos trabajando en equipo junto con Obras Públicas, con la Upro, el Ministerio de Educación y bueno, los directivos que la verdad es que nos muestran y nos abren los establecimientos y nosotros tenemos el deber y la obligación de dejar en condiciones los establecimientos escolares para la vuelta a la presencialidad.